Quiero saludar a todos los presentes, agradecer por la oportunidad de estar esta noche aquí y poder dirigirme a ustedes. Agradezco también de manera especial a la doctora de Eduardo Zabaleta por permitirme también dar unas palabras de comentario acerca de este libro ya tan importante como ya ha señalado también Dicel. Lo que primero quisiera señalar es que la labor de hacer una antología es tremendamente difícil. Ya es una constatación de hecho que en el campo de la creación elaborar una antología de poesía o de narrativa es tremendamente difícil. Se presta siempre a muchos comentarios, a muchas observaciones, a muchas objeciones. Siempre se señala que hacer una antología implica siempre darle cabida a unos pocos, no siempre los más idones y dejar de lado a muchos, a la mayoría, quizás de repente a los más valiosos. Esta dificultad de hacer antologías es, creo yo, más intensa en el campo de la crítica. Quizás por eso es que vemos en nuestro medio no es frecuente encontrar antologías de textos críticos en el campo literal. Ello se puede deber a diferentes razones. Puede ser que se eleva al arraigado concepto de que la crítica siempre implica un análisis desprendido, riguroso, plenamente objetivo y científico, y que por lo tanto una antología no es lo más adecuado para acceder a este campo, justamente por la subjetividad a la que se presta el criterio del antologador. Pueden ser otras razones, no las sabría decir con precisión. El hecho es que elaborar una antología y más aún una antología de crítica literal es todo un reto. Y lo primero que me gustaría resaltar es que este reto ha sido admirablemente enfrentado y resuelto por el doctor Carlos Rodríguez Sabaleta. Desde ya es un texto valioso por diversas razones. En primer lugar, podemos acceder gracias al trabajo del doctor Carlos Rodríguez Sabaleta a toda una serie de artículos, textos literarios de creación, aproximaciones diversas, no solamente al Quijote, sino en general a la obra y a la la personalidad de este clásico universal de Cervantes. A través de alrededor de una treintena de textos podemos acceder a diferentes aserios, a ya, como hemos dicho, esta figura clásica y a este libro clásico que se fijó de la marcha. Para ello, me gustaría resaltar sobre todo dentro del panorama planteado por el libro, aquellos textos que tienen que ver básicamente con el trabajo creativo, con el trabajo de creación. Me parece que una de las grandes virtudes de este libro es que ha rescatado textos de creación en relación a Cervantes, en relación al Quijote, que son de muy difícil acceso y que para algunos prácticamente siempre han sido desconocidos. A mí me ha llamado de manera especial la atención el texto Quijote en Yankilanti, de Juan Manuel Polán, por ejemplo. Que como se señala en el mismo libro, es data de 1925, y se inscribe en lo que se podría llamar una fantasía humorística, muy practicada a fines del siglo XIX, por ejemplo, por los ingleses. Tenemos a Bernard Shaw y a Scalwell, por ejemplo. Y que en este caso, al inscribirse en los inicios del siglo XX, aquí de connotaciones existenciales derivadas de la vanguardia, por ejemplo, al enfatizar en el texto el aspecto tecnológico, el aspecto científico, que implica el trabajo, la tarea de resucitar a los Quijotes. Porque de eso se trata el texto Don Quijote en Yankilanti, de una manera muy humorística, de una manera muy ágil, de una manera muy vigorosa. Se trata de un retrato satírico de la mentalidad norteamericana, que Ufana, pues, de su poder tecnológico, de su poder material, intenta, pues, resucitar a Quijote, y de hecho lo logra, resucitar a Quijote y San Chapán. Lo que da pie, seguramente, porque solamente encontramos aquí en el texto una parte, lo que da pie seguramente a una serie de aventuras y a una serie de reflexiones, que deben ser muy interesantes y que, por ejemplo, a través de la lectura de este fragmento, incluido en Cervantes en el Perú, nos da mucho, pues, deseo de conocer el texto completo, de leerlo, de afilatar. Otro texto de iteración que me parece relevante es el texto de Carlos Lerga, Don Quijote. Bueno, me parece que el panorama de cuentos peruanos todavía está bastante incompleto. Hay muchos autores de los cuales todavía no tenemos una noticia muy sidenigna. Tenemos textos cuentísticos que todavía no forman parte del cano, que han sido continuamente relegados, imaginados. Y me parece que en este cuento de Carlos Lerga, Don Quijote, encontramos, pues, una elaboración muy fina, una interpretación muy fina de lo que es la figura de Quijote y del realismo que lo presenta Don Quijote. Aparte de eso, en los textos propiamente de críticas, como había señalado, resalta la gran variedad, el amplio espectro que se diseña a través de los textos. Podríamos decir que una de las virtudes principales en este aspecto del libro de Carlos Lerga, es que más que darnos noticias o aproximaciones completamente novedosas al tema de Cervantes y Quijote, estos textos críticos nos permiten comprender, tener, manejar una hoja de bruta bastante completa acerca de los avatares de la crítica literaria peruana. Tenemos enfoques que datan, como ya se ha señalado, del siglo XIX, enfoques orientados dentro de la tendencia romántica, que rescatan a Quijote como símbolo del heroísmo y como símbolo de la más alta nobleza espiritual y del deseo de libertad que esconde o que se guarda en todo ser humano. Tenemos textos que nos presentan resonancias de ya las famosas críticas realizadas por la generación del 98 acerca de la figura de Quijote, por ejemplo, los acertos de Unamuno acerca de la pareja Don Quijote y Sancho Panza, como también se ha señalado. Tenemos textos que ya ubicándose en lo que es el siglo XX, ya inciden, por ejemplo, en los aspectos más formales. Vemos textos que ya se escriben dentro de una crítica literaria, digamos, más moderna. El mismo texto, por ejemplo, de Carlos Eduardo Zabaleta, que está mencionado aquí, ¿sí? Inciden los aspectos formales y en la configuración de la materia narrativa de Quijote. Y también, por ejemplo, el texto se basa en la novela moderna, las reflexiones de la narratología y la teoría de la novela de Carlos García Beróz. Inciden, como señal, el mismo título del artículo en el aspecto del análisis narratológico, el aspecto de las formas de las exposiciones de la materia narrativa presentes en el Quijote. Y tenemos textos, por ejemplo, como el de Luis Millones, el de un que no conoció Cervantes, o Don Quijote Cabrala de Nuevo, los molinos de viento de América Latina, de Aníbal Tijano, que se escriben dentro, pues, de estudios más amplios, de tipo sociológico, de tipo cultural, en relación a la figura de Quijote y de Cervantes. Entonces, podemos apreciar a través del contenido de este libro el desarrollo de la crítica literaria peruana a través de diferentes etapas, a través de diferentes momentos, en relación todo ello a la figura de Cervantes y la figura de Quijote, que es lo que me parece más resaltante de este texto, de esta ecología. También sería necesario resaltar otro aspecto importante, un aspecto que me parece también fundamental, que es, más allá de poder alcanzar una iluminación completa acerca de Quijote y de Cervantes a través de estos textos, el libro de Zabaleta lo que nos permite también es aquilatar toda una serie de carencias en torno a la crítica literaria en relación a ese aspecto específico de Quijote y de Cervantes. Como el mismo prólogo de la obra señala, hay carencias, aspectos de la obra que no se han abordado. Y dentro de los artículos también se señalan diferentes aspectos que constituyen, pues, una tarea pendiente para los críticos literarios peruanos. Por ejemplo, se señala en uno de los textos una constatación muy interesante, que es digna del mayor estudio de protección. Se señala que la primera edición del Quijote de la Mancha en su mayor parte vino a parar al Perú. Y es una constatación muy interesante porque si nosotros vemos la reflexión crítica del Quijote en España y en Europa, esta obra tuvo mucho éxito y tuvo amplias repercusiones y amplias influencias inmediatamente después de su publicada. Un buen finón de la literatura francés y de la literatura inglesa del siglo XVII tiene una conexión directa con el Quijote y su influencia directa de Cervantes. Es extraño y es, como digo, como reitero, un aspecto digno de reflexión. Examinar por qué, si llegaron al Perú una gran cantidad de libros del Quijote de la Mancha, por qué prácticamente durante toda la colonia, como se menciona acá, no hubo ediciones locales del Quijote, no hubo obras que se inspiraran al Quijote, no hubo comentarios prácticamente sobre la obra del Quijote, no hubo recreaciones a partir de la obra del Quijote. Un silencio prácticamente que sería necesario estudiar. Se menciona también dentro del mismo prólogo y dentro de lo que salta a lo largo de la lectura que hay otra tarea pendiente, que es la que sería estudiar a cabalidad verdaderamente las repercusiones de la novela de Quijote y de la obra de Cervantes en la práctica textual de los autores. Tenemos nosotros acá comentarios de Silvio Alegría, por ejemplo, acerca de la obra. Tenemos comentarios, por ejemplo, de Jorge Valenzuela, de Antonio González Montes y de otros destacados críticos que aparte también ejercen la escritura creativa. Pero no vemos, por ejemplo, nosotros, una precisión acerca de cómo en los textos de diferentes autores peruanos ha habido pues una influencia de Quijote y de Cervantes. De eso también sería una tarea digna pues de emprender. Justamente, como decía, para concluir, la virtud de este libro es darnos una idea cabal, creo yo, una idea bastante certera, bastante amplia y bastante concreta de qué es lo que ha hecho la crítica literaria peruana en relación a Quijote y la Mancha, en relación a Cervantes y qué es lo que falta aún por hacer. Este libro seguramente servirá no solamente de deleite para aquellos que quieran aproximarse pues a este clásico universal, sino también será pues un filón para que muchos estudiosos a partir de estos textos también continúen con la tradición del estudio de Quijote y del estudio de Cervantes. Un estudio que ha ido presentándose con el tiempo, como se puede apreciar en un libro, que no ha menguado a través del tiempo, aunque por el contrario se ha ido a presentar. Quisiera terminar reiterando mi agradecimiento y felicitando valurosamente al doctor Carlos Eduardo Zavaleza por este gran éxito, por este gran triunfo que constituye el libro Cervantes en el estudio. Muchas gracias.